¿Qué es eso? Está hecho. Las llaves de la casa de Calistoga. ¿Cómo? ¿Pero cómo las conseguiste tan rápido? Filme un contrato de alquiler con opción a compra a final del año. Con lo que nos entreguen de la bodega, pagamos el enganche. Y nos van a tomar las rentas como vagos. O sea, mi amor, hoy mismo nos podemos mudar. ¿Tiene que ver con Juanjo? ¿Te acostaste con él? Ahorita eres mi hermana de toda la vida. No quiero perder tu amistad. Eso es un... ¿sí? ¿Aló? ¿Eh? ¿Aurora, estás ahí? ¿Estás enojada conmigo? Dime algo. No, no, no. Por supuesto que no estoy enojada contigo. Pero digamos que estoy asimilando las cosas. ¿Y? ¿Lo asimilaste? ¿Estás furiosa conmigo? ¿Vamos a seguir siendo hermanas? Sí, por supuesto que sí. Pues es que era normal. Tú y él han convivido mucho últimamente, así que... me da gusto por los dos. Ay, Ahoris, no sabes el alivio que tengo. Me acabas de quitar un peso de encima. ¿Quieres hacerlo? ¡Tiene el alivio que hemos podido a comer! ¡No! ¡¿Qué es lo que hizo?! ¡Papá! ¡¿Qué es lo que hizo?! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Perdóname! ¡Me lo voy a matar! ¡¿Qué es lo que hizo?! ¡¿Qué es lo que hizo?! ¡Papá! 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 ¡Juego! ¡Juego, bueno! ¿Cómo te sientes? ¿Vas bien? ¿Sí? Mi papá me va a matar. Mi papá no te va a pasar nada así. ¡Papá, por favor! Deja que te explique, te lo pido. ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo te metiste de piruja? ¡Papá! ¡Te voy a quitarlo, ramera, madrazos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás bien? Sí. A mi hermana no la tocas, papá. ¡No, quítate! No sabes a quién estás defendiendo. Tu hermana es una cabaretera. ¡Una ramera! ¡Ya basta! ¡Tanquínense! ¡No le vas a tu pegar! ¡A ella no! Dimas está golpeando a Serena. ¿Ustedes a dónde van? ¡La está notando! ¡Váyanse a sus cuartos! ¡A sus habitaciones! ¡Váyanse, padre! ¡Váyanse al cuarto! ¡Váyanse! Hija, yo lo que quiero saber es si es verdad que andas con Juanjo Montiel. Madrena, yo... La verdad, Serena. La verdad. Serena, tu papá es un bestia. Paloma, cállate. Te estoy esperando, Serena. Madrena, yo a usted no le puedo mentir. Juanjo y yo... Serena. Tú sabes que eres como una hija para mí. Que nadie se puso más contenta que yo cuando me enteré del compromiso conmigo. Que quiero que seas feliz. Pero esto no lo voy a apoyar. ¿Pero qué importa? Cállate, Paloma. Serena es mayor. ¡Paloma, te callas! ¡Ya! No harías malas cosas. Lo sabía. Desde que me enteré que estabas estudiando con ese tipo, lo sabía. Pero no puede ser. ¿Cómo es posible que te enredes con el asesino de tu novio? Que andes levantando la basura que Aurora dejó por ahí botada. Esto está feo, Serena. Muy feo. Qué desilusión. El precio que me están exigiendo por la suba está por encima de su valor de mercado. Es nuestra última palabra. Está bien, Natalia. Ustedes ganan. Quedamos a la espera del calendario para organizar las vendimias. Entonces, eras la estrella de un poco. ¡Guau! La sencilla Serena de todos los días. Qué impresionante, ¿no? Las sorpresas que se lleva uno. Aunque tengo que reconocer que ese outfit te queda muy bien, muy bonito y muy sexy. Fuiste tú. Fue él el que le dijo a mi papá y a mi padrino sobre el pole dance. Claro. Fuiste tú, ratasquerosa. A ver, ¿qué es? ¿Tu venganza o qué? No, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Por favor. Claro. Ya entiendo por qué tanta amabilidad. Te mandé la dirección del bar de Peter a tu teléfono. Él tuvo que haberte lo revisado. Eso fue lo que pasó. ¿Qué? Sí. Y no es la primera vez, créeme. Te metiste en la página web del bar. Ahí hay una foto mía. Lo pude ver en tu historial. Serena, estás siendo muy injusta conmigo. A ver, Serena, no sé de dónde estás sacando esta teoría. Eres una rata asquerosa. Y cuídate, Aurora. Que este tipo es doble cara, un manipulador. A ver, ya bájale, Serena. Roberto solamente ha sido gentil y generoso contigo. ¿Ok? Está bien. No le voy a ofender ni nada. Yo me voy. Ay, ya, tú sí no me crees. Yo sé que tienes que estar de su lado porque estás casada con él, pero... Pero ten cuidado porque este tipo está loco de aquí. ¿Y por qué están distanciadas? Ya va, no me lo digas. Ya sé, tu marido. A ver, páralo, ¿sí? Es que tu marido es tan loser que intriga para... a tu mejor amiga. O sea, un hombre que se la pasa viendo tu teléfono y tu computadora para saber con quién hablas. Un tipo que te controla la vida. Un miserable que nos odia porque tú nos quieres. ¿A eso viniste a mi casa? ¿A hablar mal de mi esposo? No, vine a decirte que Serena te dijo la verdad. Tu marido intrigó para que papá y Dimas se enteraran de la verdad. A ver, eso es una mentira. Y no voy a permitir que sigas hablando mal de Roberto. ¿Y dónde te voy a decir las verdades si te la pasas metida en esta cueva donde te encerró? Mira. Por favor, lárgate de mi casa. No voy a permitir que sigas hablando mal de él. Está bien. Me voy. Cuando necesites ayuda o necesites correr, avísame que voy a estar para ti. Ya estuvo, compadre. El leak se rompió y el agua comenzó a rodar ladera abajo. Mañana en la mañana los Montiel se van a llevar una pésima sorpresa. Buen trabajo, Dimas. Estamos intentando que el agua corra hacia abajo. Ya el abuelo y yo hicimos una zanja para que corra el agua. Nada más Paco y Luis están intentando hacer un canal. Pero necesitamos más palas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde viene toda esta agua? No sé cómo se pudo haber desbordado el dique de reserva de la Villa del Río. Necesitamos hacer un canal, pero... Es que un canal no es suficiente. Tendremos que hacer muchísimos y eso va a llevar mucho tiempo. Hombre, ahora tiene toda la razón. Vamos a tener que encontrar una forma mucho más ágil de sacar toda esta duda aquí. Sí, claro, y lo tenemos que hacer ya. Si no, las raíces se van a dañar. Bueno, nosotros en la bodega tenemos una bomba hidráulica. Así que voy por ella. Gracias. Bueno, nosotros a darle, vente. ¿Y quién es? Ahora voy. Natalia. Tiene que ir en zapato a la princesa. Princesa. No, no, no. No, no, no. Tuve que salir muy temprano, pero estabas durmiendo tan a gusto que no quise despertarte. Que tengas un lindo día, mi amor. No, no, no. Tenemos que poder salir de la puerta. ¡Suscríbete! 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 Roberto, oye. Sí. Manejas como niño, becio. ¿Qué? 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 ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¿Qué? ¿Qué? Juanita, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Fui al médico esta mañana. Hacerme unos exámenes. Y me acaban de enviar los resultados. ¿Vamos a ser papás? ¡Vamos! ¡Vamos! Roberto, ¿qué te pasó? Nada, amor, nada. Una caída tonta y no es nada, ¿verdad, doctor? Tengo el gusto de entrevistar a dos representantes emblemáticos de la nueva generación de vitivinicultores latinos en Napa. Ellos son la joven y talentosa enóloga Aurora Castañeda, representando a la bodega de su familia, y el maestro sommelier Juan José Montiel, que viene por parte de la bodega Montiel. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. No, gracias. ¡Desgraciado! 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 El que me preocupa es Roberto. ¿No has hablado con él? Yo sí hablé en la tarde con él, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te preocupa? Ah, es que salí con Emilito hace un ratito y cuando regresé no estaba aquí. Es que es raro porque yo le estaba marcando y no me contesta. Hola, madrina. ¿Cómo estás? ¡Ey, Aurora! ¿Cómo andas? Justo vengo del aeropuerto de San Francisco. Voy a dejar a Roberto. ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre llevarlo así con la pata toda cucha? Bueno, pues se fue a Chicago. No, bueno, es que esto es el colmo, mamá. Por favor, dale un beso a mi hijo de mi parte, por favor. ¿Cómo eres eslovena? Nada que ver. No, no, no. Aurora, tu teléfono no ha parado de sonar, ¿eh? No, bueno, pues que siga sonando. ¿De dónde? ¿Y cómo van? ¿Ya saben de dónde es el vino? No, no, no sabemos. ¿No? Bueno, yo creo que les voy a tener que dar una apuesta. ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh! Por favor, que te miremos eso. ¡No! Dale un búrrico. Dale un búrrico. Es que si no, vamos a pasar aquí toda la noche. Dale un búrrico. Ok. A ver. A ver. Ay, 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 ay. Canta y lo vio. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te gusta volver locos a los hombres. Ay, ¿de qué hablas? No, no. ¡Ay! ¡Esta cochinada de vestido, de esto hablo! ¡Esto hablo! ¿Por qué te lo pusiste cuando yo no estaba? ¡Esto suelta! ¡Esto suelta! ¡Esto suelta! ¡Esto suelta! ¡Póntelo para mí! ¡Póntelo para mí! ¡Póntelo para mí! ¡Báilame! 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 No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. ¿Por qué soy un asco de ser humano? El dolor de amar.